Y yo juego de enganche, volante interno, sí, ahí en el medio campo. Y la verdad que es un orgullo enorme poder representar al país, así que si bien es un torneo distinto por la superficie de la cancha y eso, pero vamos a tratar de dejar todo. Y me hace un partido duro, ellos son, como todo equipo venezolano, muy rápido, muy atlético, así que vamos a tratar de arrancar una victoria. Y tratar de representarlo al máximo, que te lo ponés hasta que te lo sacás, tratar de dejar todo. Y porque es lo máximo, para un jugador vestir esta camiseta es lo máximo que puede llegar.